Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video exploraremos como hacer publicaciones normales privadas en Instagram que solo pueden ser vistas por tus mejores amigos, ofreciendo así un mayor control sobre tu privacidad y tus interacciones en la plataforma. Por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo, ofrece diversas funciones para compartir fotos y contenido con tus seguidores. Sin embargo, a veces es posible que desees compartir publicaciones con un grupo más selecto de amigos o contactos. La función de mejores amigos de Instagram te permite hacer precisamente eso. Pero para poder realizar este procedimiento, solo tienes que hacer lo mismo que te mostraré a continuación. Es un proceso fácil y sencillo. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu aplicación de Instagram y una vez que te encuentres allí vamos a dirigirnos a la sección de nuestros mejores amigos. Para eso vas a tocar en tu perfil y luego en las tres rayitas que se encuentran arriba. Ahora en la parte de mejores amigos vas a ver la lista de sugerencias para poder escoger a estos mejores amigos. Los escoges por ejemplo, vivo tres, este cuarto, este quinto. Y cuando ya lo hayas escogido le das en el botón azulito que se encuentra abajo que dice listo. Ahora vamos a verificar que si estén escogidos nuestros mejores amigos. Hacemos el mismo proceso y como pueden observar allí están escogidos. Ahora nos vamos a dirigir al inicio de nuestro perfil de Instagram y vamos a darle en nuestra historia para publicar una historia o hacer cualquier publicación ya sea de una imagen o un video. Lo escogemos y ahora simplemente en la parte de abajo vamos a encontrar la opción que dice mejores amigos. Vamos a darle allí mejores amigos o en la flechita que se encuentra al lado para escoger los mejores amigos. Le damos en listo y como pueden observar ya se está publicando nuestra historia solamente con nuestros mejores amigos. Tocamos en la estrellita que se encuentra arriba y dice que solamente los mejores amigos pueden ver esta foto. Ten en cuenta que hacer esto ofrece como mínimo dos ventajas. Una privacidad mejorada ya que puedes compartir contenido más personal y selectivo con un grupo específico de personas lo que te brinda un mayor control sobre quién puede ver tus publicaciones y también te permite compartir contenido relevante ya que facilita la comunicación con tus amigos más cercanos al compartir contenido que les interesa directamente. En resumen la función de mejores amigos en Instagram es una herramienta útil para mantener una mayor privacidad y control sobre tus publicaciones en la plataforma. Permite que solo las personas seleccionadas en tu lista de mejores amigos vean ciertas publicaciones lo que es especialmente útil para compartir contenido más personal o relevante con un grupo selecto de amigos cercanos. Esta función te brinda la flexibilidad de compartir tus experiencias de manera más selectiva y de mantener una mayor privacidad en tu perfil de Instagram. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.